¿Qué opinan ustedes sobre René Pérez de Calle 13, quien se convirtió ayer en tendencia mundial en Twitter cuando protagonizó una serie de tweets en los que escribió Mi casa es su casa Snowden, refiriéndose al ex agente de la CIA que se encuentra atascado en el aeropuerto de Moscú desde que arribó de Hong Kong el 23 de junio. René Solorio se encuentra en vivo en la ciudad de Atlanta para hablar sobre este tema. René, sabemos que René Pérez, tu tocayo, es conocido por decir lo que quiere y dejar claras sus posturas en temas como la política y otros que puedan traer división. En este caso, pues tampoco dudó en escribir lo que siente, ¿no? Sí, Mariela, pero fíjate que me llama particularmente la atención siempre todo lo que tiene que ver con René 13 y no precisamente por la forma, lo que tú comentas. Y te voy a explicar por qué. Porque también René de Calle 13 tiene una fascinación por llamar la atención, sobre todo cuando se trata de temas muy complicados, muy polémicos, muy difíciles, como en el caso de Snowden. Hace un mes era Julian Assange y esa famosa reunión que tuvo allá en Londres, en la Embajada de Ecuador, y meses atrás también era otra causa. Más recientemente, y voy del pasado al casi presente, pero esto ocurrió hace tan solo unas semanas, cuando todas estas manifestaciones que se realizaron en Brasil con los trabajadores y demás volvió nuevamente a tratar de llamar la atención y colgarse de temas como estos. Y eso es lo que a mí, te decía, me llama la atención y a veces no comparto del todo estas opiniones que él cree que tiene y que piensa que está descubriendo al mundo y que está haciendo algo realmente, pero en realidad no hace nada sino solamente llamar la atención. Interesante tu punto de vista. Me gustaría que el público en Twitter nos deje saber si como fanáticos de él, aquellos que no sean fanáticos también nos pueden escribir, René, sienten que efectivamente él solamente está haciendo esto para realmente ganar popularidad, llamar la atención y convertirse, como lo hizo ayer, en una tendencia mundial en Twitter. Porque René tuvo más de 10.300 free tweets, ese tweet, 2.781 favoritos. Se mostraba tan contento que cerró el debate escribiendo, esto estuvo genial, qué ideas tienen para hashtag de mi casa es su casa es Noren, que fue el hashtag que él utilizó. E invitó a sus seguidoras a que escribieran sus ideas para finalizar diciendo sigamos la lucha. Es decir, que tú no le crees absolutamente nada de eso de sigamos la lucha. Más bien tú crees que lo que crees sigan pues dándome popularidad. Y qué mejor ejemplo, Mariela, precisamente esta última frase que tú mencionas, ¿no? Utilizar el hashtag diciendo mi casa es su casa es Noren, eso me parece y a mí en lo personal me da risa y me provoca porque sabemos que esto jamás va a ser posible. O sea, eso es solamente un hashtag para llamar la atención, para provocar y mover las redes sociales. Tú ya mencionabas de las cifras que obtuvo este etiqueta de mi casa es su casa es Noren. Y dime si no, bueno, esa es mi postura, si no es llamar la atención. Muchos de sus seguidores por supuesto que estarán en contra mía de lo que yo diga, pero no importa. Aquí lo realmente importante creo yo es que alguien le tiene que decir a René que ya basta de que se cuelgue de ciertos temas para llamar la atención y que por qué no mejor lleva su lucha a otra latitud, a otra forma de hacerlo. Porque no en verdad hace algo, no solamente se trata de reaccionar, sino también de tomar los elementos y hacer algo por lo que él está peleando o está pues alzando la voz. Fíjate Mariela, hay muchos famosos que sin hacer tanto circo hacen muchísimo más de lo que hace René de Calle 13, ¿no? Y ejemplos, hay muchos. Yo te puedo mencionar una Shakira, por ejemplo, y muchas otras celebridades que hacen en verdad muchas cosas positivas, mueven lo que ellos consideran que no está correcto y desde su punto de vista, desde su trinchera, toman los elementos y hacen algo a veces por los niños, por los ancianos, por cierta comunidad y eso es digno de admirarse y mirar, no solamente hablar.